¿Qué onda Bandai? Seguimos con un más hardcore 2 No contestaste a 3 Si, si no contestaste a 3 No podemos empezar 3, 2, 1, adelante Bueno, ¿qué onda? Es el capítulo 4 4, 4, 4 No va ahí Perdón La costumbre, perdón El despistado le dicen ¿Cómo están muchachos? ¿Qué dicen este día? ¿Tienen ganas de ganar? Claro que sí, fíjate Muy emocionados Si te parecen espartanos Ya tienen la obsidiana Mi pregunta es ¿Vamos a ir al infierno? ¿Y para qué, güey? ¿Cuál es la razón, motivo? No sé, güey Necesitamos los blaze roads para poder hacer Los glitches El fueguito ese que se avienta, ¿no? Para quemar las puñetas, güey ¿Sí? Vamos a quemar y ver como sufren corriendo ¿Qué? Ya me imagino a Skyshock incendiado, güey, corriendo ¡Ay, me quemo, me quemo, me quemo! ¡Ay, me quemo! ¡Ay, mis hijos! ¿Qué pedo con este pinche camino, güey, que pusieron? ¿Dónde vamos a hacer el portal, güey? ¿Vamos a hacer arriba o abajo? No importa, güey, como quieras lo vamos a quitar Ahorita, ahorita Perdón, dale ¿Qué vamos a quitar qué, güey? O sea, lo vamos a desactivar, güey, el portal Ah, sí, sí ¿Pero dónde lo vamos a poner arriba, va? Este... ¿Arriba? Sí, ahí estamos ¿No? Lo pueden poner arriba en donde tengo la trampa de pollos, güey No la trampa de pollos, sino la esa de pollos, güey ¿Cuántos capítulos llevan con los pollos? Y nomás hay dos pinches pollos y chiquitos aquí adentro, güey ¡Qué pedo! Los estamos trayendo, en el otro hay un chingo, caramba No mames Los estamos trayendo Ah, sí es cierto, hay dos pollitos, güey Unos chambeando acá bien duro, güey ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí está bien, compadre, ya no te muevas más Ya vente para arriba, ya vente para arriba Oigan, a ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan si hacemos algo, güey? No, a ver, a ver, gracias Si, este... Si hacemos el portal, güey Y lo dejamos activado Pero lo dejamos lleno de lava, güey A los lados, güey A las saliditas, güey Es una pinche trampa, güey Oye, pero... Pero ese pedo... Ese pedo funcionaría solamente que estos güeyes nos vinieran a buscar, ¿no? ¿Ustedes creen que van a venir? No, 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 o sea, si se meten Si se meten al portal de ellos y salen el de nosotros Ah, ya entendí, ya entendí, ok ¡Pendejo, Biner, por favor! ¡Discúlpame! 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 ¡Dios mío, contigo! Ok, este portal... ¿Dónde lo hiciste? Yo digo que es mejor quitarlo, güey Por la verga ¡Ah, la verga, la verga! ¿Pero dónde lo hiciste falta? Acá en una islita que está pasando de la madre de los pollos Ah, pasando de la madre de los pollos Oye, ¿no? ¿Vamos a tener casa? A ver, ¿una fortaleza o algo? ¡Ahorita, ahorita! ¡Ahorita! O sea, primero nos armamos y ya en el último capítulo hacemos la fortaleza Sí, güey Ok ¿Vamos a entrar, güero? Sí, güey, aquí Ahí vengo contigo Yo tengo espada, güey ¿Traes para defenderme? Sí, güey ¿Quieres una? ¿Traes? ¡Pinche! ¡Pinche lluvia! A ver, güey Vaya, tuntos nos quedó chueco No, es que no, este de en medio yo lo puse mal, güey Agárrate, agárrate bien, güerito ¿Dónde están, güey? Ay, cabrón ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Con carga, güey, esta madre, qué pedo ¿Dónde están los pollos? Ajá Este, cruzas el agüita y ahí ¿Dónde están los pollos? Cruzas el agüita y ahí Bueno, vamos a agarrar el pinche cuarto Oye, Alcapo, ¿me puedes dar OP, güey? Para poder destruir lo que está en el spawn ¿No tienes? Ah, ya, ya me dejó ¡Rále, pinche güero! ¡Vete a otro lado, culero! Manes, yo llegué, yo llegué Bueno, sí, va por aquí, va, ¿sabes tú? Para poder seguirle haciendo Sí, la quita esta, es que está acá, mira, esta Y esta, me estoy parado Ok Aquí está Porque el cuarto te da experiencia, ¿no? ¿Ustedes ya se fueron al infierno? Creo que aquí estoy con la espalda Güey, los puedo dejar encerrados y traicionarlos Uuuuuu, no Creo que vas a perder también, güey Vale, a ver, yo soy Rambo, güey, yo puedo solo Voy a hacerle como cuando Swazenegger se quedó solo en Depredador, güey No mames Aquí nos podemos suicidar unas 5 veces cada quien, eh Los voy a ir cazando desde las alturas, güey No, espérate, ¿por qué? ¿Cómo van a...? Bueno ¿Cómo van a bajar los pichos pollos, güey? Pues eso, güey, vuelan, güey Me parece que... Me voy a caer con un cuchillo, güey ¿Cuánta...? ¿Tenemos suficiente pólvora? Ahí vamos, sí, vamos Tengo como 17, güey, de pólvora Ok Yo dejé unos en un cofre, güey, de pólvora Sí, sí hay, para hacer las cargas esas sí hay, güey Pequeño detalle Y... Creo que ya está tutum, eh Sí, ya quedó Hacer puertas falsas, güey ¿Me explico? O sea, por ejemplo, hacemos la pinche casa, pero la puerta... Y hacemos la puerta nomás de enfrente Y ponemos las planks como que abren la puerta Pero realmente lo que van a hacer es meterte al hoyo de la dinámica ¿No? Ajá, y nosotros entramos por otro lado Oh, encima de esta, güey Ese es, güey, ese es, güey Ese es, güey Tú vas a ser el ingeniero de trampas, güey Probablemente el tuntún se muera Se muera Cuando se le olvide Ah, pinche puerta, chinga tu madre Ya lo voy a escuchar No, pero no mames, tuntún Mmm... Ahí sí, tú Jálate, jálate con los pollos, güey Y... Este... Yo los voy empujando y tú los vas, este... Ok Jalando, ahí voy, güey Aguantame, nada más déjame Me hago un pico, güey Jálame el pollo Le dice, vine a la tuntún Qué grandes amigos son Jálamelo, jálamelo Amistad Amistad No se vea por aquí ningún fuerte, eh No, güey Por favor, no se vayan a perder ¿El infierno está completo? ¿O cómo está el infierno? Para desaparecer, sí, güey O sea, es normal Ajá Ok Ok Ahí va, mira, ahí van los primeros pollos Ya van los primeros pollos Me preocupa el regreso, güey Si sirve nuestra máquina Pasapollos de un lado al otro ¿Ya vas de regreso al falta? No, me preocupa el regreso Que me voy a estar en el mismo portado A ver, vine Te tengo otra pinche pregunta Esas que te gustan, güey Eso, échale, papá A huevo, güey Tienes las poco a las dos, no hay pedo Ajá 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 Entre... Melody Melames Entre Don Francisco Ajá A la verga A la verga, güey ¿Qué chingida? Entre Don Francisco y Porcel, güey ¿Y Porcel? ¿Quién es Porcel? ¿No lo conozco? La cama con Porcel, cabrón De la cama con Porcel De las gatitas No, güey, no, no lo conozco Mira, güey, lo que es no tener tele, cabrón Disculpame, cabrón Yo puro tutu ¿Quién podría sustituir a Porcel, al Falta? Ayúdame a pensar Eh, Jorge Falcón A la verga Así ha de estar el cabrón Bueno, entre Don... Sí, sí No voy a ser el gordo, el del gordo y la flaca, güey A la madre Yo escuché algo que lloraba, güey El Chotón ese Entonces, mi estimado Vinay Ajá, ajá, ajá Entre... entre... El güey del gordo y la flaca Ajá, ajá, ajá Y el... y el puños de... De... De Don Francisco ¿A quién te coges? ¿Y por qué? No, mames El gordo y la flaca ¿El de Don Francisco? ¿A quién te coges? ¿Y por qué? No sé Está muy difícil eso, güey Está muy tryhard esa pregunta Ajá, ajá, ajá Es suponiendo que yo fuera homosexual, ¿no? Sí, suponiendo que fueras gay No eres puto, ¿eh? Pero supongo No, yo digo que al del gordo y la flaca Se ve como que tiene más clase Ajá, 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 ajá Sabían que en los ochentas salía una... Una mamada de... ¡Ah, dame dos! ¡Ah, te alburí, pendejo! No, güey, de... O sea... Sí, como dos Sí, sí, te alburí Que no querían decir, o sea, que eran homosexuales Y así salió una madre que es este... Verga, güey, ¿cómo se llamaba? Que es verga Sí, no, la verga Salió y sí, todos se volvieron No, algo así que era Se supone que para los... Eran hombres que habían tenido sexo con otros hombres Pero no eran homosexuales A la verga, güey Ah, eran como que los que... Curios, ¿no? Algo así Algo así como de, güey, pues estuve... O sea, que estuvieron en la cárcel Y no sé qué Y que, pues, güey, fue como de una vez O ya sabes Pero que no son putos, güey ¿Los Mexican Curios? Y... Y que entonces para... Algo de Curios Algo así de... Bisexual Curios O algo así Güey, tenemos que leer estas puterías Mientras estamos grabando un capítulo, güey Güey... ¡Tenemos... 31 de fórmula! Güey, ¿todo salió por la ruta del alcafón? ¿Les sigo contando o ya no? Ustedes... Tú dime... Cuenta, cuenta... Y que entonces... O sea, los... Los güeyes para poder decirle a sus esposas Que se iban a hacer como, pues, la prueba vencida Y esas madres Pues les decían el... Es que no me acuerdo bien como era, pero... Ah... Pues entonces... No te acuerdas... Creo que necesitamos abortar, güey, a este pedo, eh Pura pinche madre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por los creepers y todo ese show Y aquí ya traigo a dos pollos, güey ¡Tienes un creeper arriba, tú, tú! Ya mataron a los pollos, seguramente No, 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 no... No murió, no murió, no murió ¿Dónde estás en falta? Estoy por acá para buscar... Ya vamos, ya vamos O sea, ¿te subiste por esta madre que hiciste? Yo voy a empezar a sacar a Flynn de la grava, güey Ahorita te ayudo, ahorita te ayudo Es que es de noche, güey ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, aquí hay este... ¿Cómo se llaman esos ojos de puta, güey? El viner le gustan a los muchachos con clase, güey No sé dónde estás, güey Neta, estoy perdido Fíjate que me voy a regresar, güey, porque... Vente, pollito, vente Me puedo perder Aguántame, pinche güero Operación... Pollitos en fuga No sé dónde fuiste, güey Entonces... No sé qué pedo Ase se va a llamar Operación Pollitos en fuga Vente, pollito en fuga Sí mataron a los que traía el tinto Que me caiga de aquí, güey, es muy segura Pollo Oye, el pollo metió la cabeza Tiene un creeper, güey Ahí por nuestro caminito de pollitos en fuga Ah, no, es un... Es un pinche... zombie Sí... Yo sé que esto está de hueva, rasatopo Ustedes tienen que... Para sacar la pinche flip para los pechos Nosotros también, güey A ver, estoy viendo... Ahorita... Ahorita todo está de hueva, güey Lo voy a hacer los putazos, ¿no? Sí, güey Y ahorita aguántense, banda Chequen, chequen lo que estamos haciendo Ahorita vean qué pelo Estoy observando el mapa completamente desde acá, güey Desde mi visión periférica Saco los pedos, ajá Y creo que ahí... Hay una buena esquina Donde podríamos hacer la casa, güey Que está rodeada de árboles y la verga Acá media... Media tétrica Ah, güey Es división periférica, ahí me imagino el pinche con... Invisión periférica Game mode 1, eh Güey Me dice si entró, güey Te entrego bloques de... No puedo quitar el otro bloque, tú, tú Ese... Quítalo, pero puede que se salgan los... Vámonos, güero Ande Vámonos Entonces... Quítalo, quítalo, quítalo si quieres, no puedo El de acá, güey El portal, güey Ah, ya te lo empuje Ahí va, ahí va, ya te lo empuje Ahí está Ahí está, buen chido Vámonos Quítate, pendejo, pollo Bueno Córrele, que ya es de noche, culero Ya, 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 ya ¿Qué te traes unas velitas, cuñado, para que no hagas tú, compadre? Ahí voy, ahí voy Ya, este... Tenemos 17 de pólvora, güey Ah, la verdad Perdón, 37 de pólvora Vámonos Tenemos dos, tres Pues son este... Son siete de dinamita, ahí, güey Pollo chingas a tu madre Voy a hacer unas velitas No, no llegué Podemos darle con todo Espérate, verga Ayúdalo, culero No mames, pero si estás con la pala, puños Es pa' que salga la pinche Flynn y el... Falta con el pico de diamante, güey Venir un problema, Bener Vayner ¡Me voy a matar! Necesito esteudo aquí Están los pollos ¿Dónde están los pollos? ¿Dónde están los pollos? ¿Dónde. Enlanta los pollos, pero los pollos de la... al principio No, no, chingados ¡Mames, me van a matar! Corre hacia acá, corre hacia acá Métete hacia la mina, métete en la mina No, pues... ¡Ah! Me quedo en algún... ¡Wiii! Ahí voy, ahí voy, tú tú, ahí voy, ahí voy Vamos, vamos, Viner, corre, corre, corre ¡Ah, bien! Y ese no me gustó, güey Trae algo de comida, trae algo de comida Sí, güey Por favor Aquí estoy, aquí estoy, aquí ando por acá Alfalto, tírame una chuleta, aunque sea, ahí vienen unos güeyes, eh Yo tengo el paro, yo tengo el paro Yo tengo comida, ¿dónde estás, Tuntun? No te veo Creeper, 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 a la izquierda ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corran todos, nomás Espérate, 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 Tuntun Toma, toma, toma Regresate, regresate, regresa, tu quítate que te pasa Regresate, Tuntun Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy ¿Pero ya tienes para comer o no? Ya, nada más, no, pues se me quede, me, no, ahí está, ahí está, ahí está, ya tengo un leje No, te vine conmigo, sí No, te vine conmigo, sí Ay, ay, ay No, güey, pero me salieron un mergo de zombies, güey ¡Hala! ¡Quítate, creeper! ¡No mames! ¡Pum, pum! ¡No te tengo, pero! ¡Todo está corriendo, güey! ¿Qué pedo? Güey, este pinche camino de la muerte que construyó el amigo que haga es matarles a nosotros ¡Hala! ¡No mames, vine! ¡Uy! ¡Hala, verga, vine! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí está! ¡Ya se murió el creeper! ¡Qué pedo este pinche camino es para morir, güey! ¡No, es para tener los pollos, güey! ¡Es el pinche matado! ¡No mames, pero! ¡Para los pollos, pero! ¡Para los pollos! ¡Pinches pollos de ustedes, güey! ¡No mames, güey! ¡Te lo juro que pensé que iba a morir! ¡Y ya me van a cagotear! ¡No! ¡Te lo juro, güey! ¡Me quedó medio corazón, güey! ¡No mames! ¡Oye! ¡Pues nuestra trampa funciona para creepers, eh! ¡Aguien! 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 ¡Van a morir, güey! ¡Valen al creeper, güey! ¡Nuestra trampa funciona! ¡Ahorita, perro, chingo! ¡Ahorita! ¡Deja que vuelva a subir el pendejo y lo vuelva a tirar! ¡Ahí está ya! ¡Murió! ¡Ahora, ahora! ¡Apucha, güey! ¡Estoy viendo a tu hijo, güero, güero! ¡Que le des leche! ¡Dice! ¿Sabes cuál es el pedo, güey? Que yo puse un cuadro allá afuera de la barra, güey. Para entrar, güey. Ese fue el pedo, güey. ¡Y maté al pollo! ¡No mates al pinche, Viner, güey! ¿Ya viste que están entrando por ahí, compadre? ¡Sí, pinche, tú me eres medio güey, eh! ¡No mames ahí! ¡Un chingo de creeper! ¡Viner, Viner, Viner, Viner! ¡Oh, shit! ¡No va al pinche, Viner, güey! ¡Ya mata al creeper! ¡Ya mata al creeper! ¡No mames! ¡Uy! 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 ¡Vayase de ahí! ¡Vayase de ahí, güey! ¡Vayase de ahí, güey! ¡Vayase de ahí, güey! ¡Vayase de ahí, güey! ¡Un chingo de monstruos, güey! ¡A la verga! ¡Está en cargo, güey! ¡A la verga! ¿Qué pedo con el pollo? ¡El zombie trepado en el pollo, güey! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya vieron? ¡Ay, ay! ¡Me pegan, me pegan! ¡Quítese! ¡Déjenme ver! ¡Vay, güey! ¡Vay! ¡Vay, güey! ¡Vay, güey! ¡Vay, güey! ¡Vay, güey! ¡Quítate, quítate! ¡No mames! ¡Me está pegado, mamá! ¡Torre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Que chingados hayan todos para acá wey si dejan de mamadas wey Porque esta interesante si el capitulo de fantasía y la gente dice verga se van a morir wey No mames vamos a perder por tu piso no me da interesante Wey ya amaneció ya amaneció Se para la verga el tío hay un pinche pollo asustado aquí wey que dice que esta pasando No mames Escondido y tengo mucho 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 miedo wey ¿Donde estas? Escondido se acuerdan el hoyo que estaban viendo al inicio Ah Que decían no mames ese hoyo esta bien grande del vergazo Bueno me aventé al hoyo caí en una esquinita y me hice un refugio ahi para que no me caigan No mames wey Hombre pinche Pero necesito salir de aqui wey porque si me meten un vergazo van a matar Así que si alguien puede venir a ayudarme a hacer mis escaleras ¿Donde estas wey? Estoy en el hoyo wey Pucha este pendejo Literalmente esta en el hoyo caon Literalmente estoy en el hoyo Alguien que me empoje los putos pollos Nada mas que eso que vengan y que Que me digan que no hay nadie arriba para que yo pueda salir no vaya a tirar una madre Hay creepers y cuanta mamada wey Espérate que amanezca wey Si wey ya esta amaneciendo pero Oh ya te vi No mames wey Ya no hay nadie wey ya vente de verte No mames pero me salve wey Mira el puentecito Mira que traigo comida o traigo otra sopita Típicas sopitas Típicas sopitas Típico capitulo con intensidad Sopitas.com Sobrevijimos Wey no se los mamo Ahí si se pueden traer un pollo ahí se los encargo Eso fue el... Sabes que vamos a traernos todos los pollos wey Ese pedo va muy lento Si hay que llevarlo a los de a todo era la idea wey Nada mas que pichitún Pero no de noche caon no de nada wey Exacto que normalmente a quien se le ocurre Oh aqui hay un creeper Oye puto pollo mierdero Cagada el zombie trepa en el pollo wey Como si fue a caballo Alguien tiene una semilla para atraerse a los pollos Yo, yo tengo Ahorita te voy a llevartelos Mira tu los vas jalando y yo te los voy Arrempujando wey Tu la vas jalando y yo te voy echando las semillas Ya te las arrempujo Te late A ver pinches pollos mierderos Empujamelo Métete ahí Para que se vayan saliendo para allá A ver wey Venganse 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 pollitos Se le salio un huevo Por que no hacen caso wey pinches pollos No se son como pinches pollos Yo aqui traigo uno wey Son pollos autistas No se me hace A mi se me hace que han de ser Todos han de ser hembras Por eso no hacen caso wey Felicidades a todas las mujeres en su día No mames No picho yo que estoy No wey venganse al canal A mi canal mejor Si Ya traigo Cuatro pollos wey De cincuenta pollos no mas traje uno wey Que verga wey Yo te los voy empujando Yo traigo cuatro pollos wey Oigan como va la mesa de encantamientos wey La verga wey Pues si no tenemos obsidiana Si hay obsidiana cabron Oh verga pues danos Yo estoy arrastrando unos pollos Órale pinches pollos Siganme Eso No wey Esta madre tiene un chingo de bajadas Y subias puto caminito Que aun lo habian hecho derecho Nah tu bien querias que lo hiciera Wey Si no es el Eurotunnel que cruza Inglaterra a Francia cabron No wey Venganse venganse pollitos Pues que lastima eh que no es el Eurotunnel A ver pinches No mames No no me lleve nadie No vaya si que me lleve alguien wey Por que no me lleve nadie No pero se voltearon Se voltearon y ya no me querian pelear wey Dio santo como pinches pollos Wey wey esta pinche escalera es la parte mas Más Vengan pollos Si puede Si puede No le hagas de pedo Ahí vienen los pollos Ahí vienen los pollitos Mientras tanto Tuntun me empuja a los pollos Que ya habia hecho que subian escalones wey El Tuntun me empuja a los pollos Wey viene el pollo este que verga No mames Estaba quichado puto Oiga wey No pues vamos a tener que llevar de pollo en pollo wey Yo traigo ahorita tres En filita Esta pinche cooperacion No mames me echaste la pinche sal wey Ya no encuentro diamantes wey No pues ya no No va wey Tenemos que checar del otro lado wey Esta raro que se acabaran Si wey Estaba sacando un chingo de diamantes y ya no le arrepenten No hay No hay Ehhh ya traje muchos pollos Wuhuuu Eso es todo Wuhuuu Tu no te acerques con la semilla verga Ok te traje un pollo mas Si esperense tantito Vayanse separados porque si no los distraes wey Si wey Me distraes el pollo Mi pollo Mi pollo Mi pollo Mi pollo tio Este pollo esta diciendo me vale verga la vida Oh shit Oh shit Bueno me voy a llevar este Este se ve amable Vale pinche pollo Necesitamos cordialmente sus plumas Estos vienen patras wey Arale Este viene de reversa wey Que pedo Así llévatelo de reversa El pollo jackson El pollo jackson El pollo jackson El pollo jackson Ah verga Pinche caminote wey Esta re largo Nos queriamos hacer la trampa allá atras Uhhh Uhhh Bueno y a todas estas cuantas pinches plumas tenemos ya Ni una Hay varios Hay varios Hay varios Hay varios Uhhh Uhhh Los cien plumas Más Ahí viene otro pollito El tonto me viene con su semilla arrastrando su pollo y distrayéndome al mio Huevo tonto Wey Ya ni uno trae nada wey WTF Pero y aqui por que dejaron esto Aquí se salen los pinches pollos wey No 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 Nada mas eso ahorita Nada mas para que entraran wey Aguas Ahora si pollos Metense de chingar a su puta madre A su pollo abuela Mira wey Tu con uno yo traigo a tres wey Dale Oye la de G5 wey Este se quedo rezagado Pues tráetelo tambien minero ole Hay tus pollo hay que picarles el culo wey Órale Pollo métete Quida tus semillas wey Quida tus semillas Quítate la semilla de la mano Que creen wey diamantitos otra vez wey A huevo Dele Dele Que salen los pollos wey Los pollos Ahorita aguanta Aguanta Tu tu Arrempujame estos Pases al otro lado Y arrempujame esto Ok Ya tenemos varios wey Si señorita Ahorita van a empezar a hacer que tengan sexo wey Para el otro lado Puto pollo de mierda Pon tierra wey Para que ya no se puedan ir de aqui Pon tierra wey Ciérrales el piche paso Bueno pues ya hay 21 diamantes otra vez Otra vez Ya que haya hecho un pico wey Oli Pinch pollitos Cularas Yo creo que como no va a haber tantos diamantes wey Yo creo que la estrategia va a ser tener un tanque Un tanque Tener un tanque Acá bien olero si wey Si El vato de los vergasos y 4 weyes con arco A huevo Si un wey con armadura de diamantes encantada wey O dos wey Dos cuadras de diamantes encantada Yo digo que dos wey Porque a uno le van a hacer bucaque wey Si Empujalos 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 Arrepujalos Arrepujalos Ya esta Y todos los demas con arcos encantados wey Pinch pollo ya echate wey Pinch pollo ya echate wey Va a ser la clave de todo Un huevo Listo Ya esta wey Ya con esos pollos la armamos Ahora los Los campos estos ya los Los cosechamos Ya están Yo tengo uno de huevo Yo tengo uno de huevo Voy a Voy a chingarme las cañas wey A volverlas a plantar Si 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 las cañas Extiendelo mas wey Porque Oh hay que extenderlo wey Dejame te ayudo a hacer una granjita de cañas Vamos a ver Vamos a ver ¿Han visto las que las movieron o que pedo? Aquí tengo cañas tío Ya voy a empezar a darles la que tengan sexo Oh yeah Veni conches y madre coge 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 Si nos organizamos cogemos cogo Un pico Que exceso Que exceso A la verga que fue eso Un pequeño creeper Huevo De 4 huevos es un puto pollo No hay caos Dos, tres Oye Para sacar los huevos ¿Son donde dejarse espacio? Aquí Acá está Mira Acá Buena Ya agarré 2 Ya agarré como 10 Nice papa Nice Ok Y ahora ¿Qué más haremos? Puta verga El asfalto está buscando diamantes Yo voy sacando la obsidiana Para la mesa de encantamiento ¿Cuánto realizamos? Son 3 ¿verdad? Este Si wey 4 4 4 libros y 2 diamantes La trap si tiene Aquí va a dejar otra Otra pólvora en el En otras 3 Los diamantes pero no los suelta No te va a sacar con todos los diamantes a la lado No vete Es loco wey Ahorita los voy a dejar en un cofre Nada más diganme donde los dejo wey Aquí había Agarré hasta los diamantes Oye imagínate que me caía a la lado con todos los diamantes A la verga En la mano Aquí hay 5 diamantes en un cofre wey Yo ya los puse Eso Eso si no hay que agarrarlos wey Hay que agarrarlos ahí Hasta que Tengamos el motivo o causa de la razón para hacerlo Exacto Ok bueno Ya llevo los 4 obsidiana Y tengo 21 diamantes Dele papa Dele Bueno raza pues hasta aquí vamos a dejar el capitulo Cállesele daño otro episodio al falta Muchas gracias por vernos Y Seguimos avanzando Ya tenemos los pollos Este pinche La muralla china La muralla china La muralla china Ya vamos a quitar esto ahorita Y ya tenemos bastante caña Que ahorita va a seguir creciendo Y así y así y así Es la muralla china Pero es de china Nuevo León creo China Nuevo León Nos vemos raza Adiós Suscríbanse Denle like a todos los canales Por la descripción Y bye Adiós 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 Adiós